Un proyecto macro para crear desde casa ha propuesto el sector cultural de Barranca Bermeja a través de sus artistas, creadores, gestores culturales, quienes se han reunido de manera virtual con más de 100 asistentes durante varias semanas para construir esta propuesta en el marco de la reactivación de la economía cultural que ha sido frenada a consecuencia del COVID-19. Hacer un aporte, una lluvia de ideas que terminó en esta macro propuesta de cuatro líneas que beneficiarían de ser acogida por la administración municipal en cabeza del doctor Alfonso Eljas sería muy, muy incluyente en estas épocas de coronavirus porque la verdad lo que estamos proponiendo, valga la redundancia en esa propuesta, es mirar cómo seguimos realizando nuestras producciones artísticas, culturales desde todas las expresiones artísticas. Esto ante la necesidad que tienen los agentes culturales de reinvertarse en esta época de aislamiento y poder decirle a la administración que los tenga en cuenta y se reactive la producción artística y cultural adaptada a la situación actual a cambio que obtengan estímulos conforme al artículo 18 de la ley 397 de Cultura. Cuando nosotros hablamos de reactivación cultural, no pedimos precisamente arrancar con nuestras actividades habituales porque obviamente no es posible, pero sí pensar en las nuevas tecnologías, en todos los contenidos digitales que se pueden aprovechar de parte de nuestros artistas, creadores y gestores culturales y que obviamente eso va a generar primero pues el aprovechamiento de nuestro tiempo libre en las casas. Esta propuesta beneficiaría aproximadamente a unas 500 personas del sector cultural de todas las expresiones artísticas que se encuentran radicadas en Barranca Bermeja.